¡Ay, Inyachu! ¡Traveleros! ¡Hola, Zincuna! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Travelleras. ¡Migas, Shaila Kani! ¡Migas, Nelly de Taipe! ¡Migas, somos Travelleras! ¡Y ya, Huarumicuna! Y bueno, amigos, ya empezó el 2022... ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, dos, tres, dos! Y bueno, amigos, ya empezó el 2023. Sabemos que ustedes, al igual que nosotros, estaban buscando rutas cerca a Lima. Pero díganme ustedes, ¿qué les parece este paisaje? A ver, Nelly, ¿en dónde nos encontramos? ¡Ari, Zincuna, Shaila, Kani, Kunan, Punchao, Mi Kachikán, Chikai, Kuya, Elia, Pak, Chilka, Yachtafe! ¿Esto es Chilka, Nelly de Taipe? ¡Sí! ¡Cállate Chilka! ¡Pero nunca lo había visto! Si ustedes tampoco lo han visto, amigos, entonces es señal de que tienen que quedarse a ver el video completito. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y vamos a empezar. Esto es... ¡Traveleras! ¡Traveleras! Como siempre, traveleros, vamos a contarles cómo llegar hasta el distrito de Chilka. La primera parada es llegar al puente Atocongo, como referencia frente al Mall del Sur. Ahí van a encontrar buses, autos y colectivos que van hasta allá. Nosotras esta vez fuimos en bus. El pasaje nos costó 8 soles y llegamos en unos 40 minutos a Prox. Chilka es uno de los 16 distritos que conforman la provincia de Cañete en la región Lima. Además, este distrito es el pueblo más antiguo de la costa del Sur Chico. Se dice que el nombre de Chilka tiene una antigüedad aproximada de 10.000 años. ¡Traveleros! Oigan amigos, si bien es cierto, este video es para que ustedes puedan venir un full day. Igualmente queríamos aprovechar y darles recomendaciones referente a hospedaje. Porque no falta el que nos va a preguntar. ¿Y dónde me puedo quedar? Entonces, Nelida, ¿les tiene una recomendación? Sí, escuchen muy bien. Si están en Chilka, tienen que visitar el hotel Benvenuto, que significa bienvenido, ¿verdad? En italiano, estás hablando en italiano. Ari, entonces, a ver, las habitaciones, los precios son los siguientes. Las dobles y las matrimoniales están a 80 soles. ¿Ya? Ya, si son 3 personas, 110, 4 personas, 120. Es decir, si ustedes lo dividen entre sus 4 amigos, pues como que les va a salir algo económico. Sale más económico. ¿Qué incluye? Piscina gratis, cochera gratis y wifi. Ahora, el tema del desayuno, porque también hay para desayunar y para el barcito. Eso sí es un costo aparte, ya es un costo adicional. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestro recorrido por Chilka. ¡Hacuchi! ¡Hacuchi! Chilka es conocida como una de las zonas más populares para el avistamiento de ovnis y extraterrestres en el Perú. Con el paso del tiempo, el interés por el tema ovni ha ido creciendo. Cada año, el distrito recibe una mayor cantidad de turistas, entre peruanos y extranjeros, interesados en hacer esta actividad. Así que en esta ocasión, iremos a conocer el Museo Cultural y Taller Artístico de Víctor Tumay, el cual se encuentra a unos minutos de la plaza. ¿Quién habla? Es el encargado del Museo, Víctor Manuel Tumay Caicho, Museo Cultural y Taller Artístico. Acá pueden ustedes vivenciar todas las muestras de los restos arqueológicos que hemos encontrado, de todas las etapas pre-inca, inca y del pasado también, ¿no? Pero hay algo importante que mencionar acá. Los chilcanos antes tenían dioses, dioses, y el principal era el dios del vuelo, el dios pelícano que hoy día está en situación muy grave. Y la palabra chilca justamente salió de ahí, porque los incas llegan acá y le dicen, el dios sol. Y le dijeron, no, se levantaron en armas acá, chilca. Le decía, chilca, se levantaron en armas. Esa era la voz de guerra, de asusamiento, levantamiento, hombre guerrero, poderoso. Y un líder tomó su nombre y los españoles no podían pronunciar chilca con doble L. Y le quedaron, le quitaron una L y se quedó así como chilca. Pero acá en Chilca tenemos evidente el terrestre en los restos arqueológicos pre-inca, donde se ve naves extraterrestres, se ven los seres extraterrestres. Acá en Chilca hay una base, o sea, ellos tuvieron toda la vida acá. Lo que queremos es que acá en Chilca sepan que ellos están acá, porque este pueblo está bendecido por Dios, todo está lleno de energía. Energía que también lo podemos encontrar en sus famosas lagunas medicinales, como lo son la Milagrosa, la Mellicera y la Salina, en donde cada una tiene una propiedad curativa. Ok, trabeleros, ahora sí estamos empezando nuestro recorrido por las lagunas. Es todo un circuito de tres a cuatro, si no me equivoco. Solo son tres, Chilcas. Malillo, ya empezó. Tres lagunas. ¿Cuál es? Esta es la Milagrosa. Luego vamos a ir a la Mellicera, después en la Encantada. ¿Por qué este lugar se llama la Milagrosa, señor Chonchito? Bueno, según la información que he recopilado acá de los sabores, Ok, esta laguna tiene tres veces más sal que el mar. Ok, como primera propiedad. Luego tiene yodo, tiene azufre y también tiene amicilina. Penicilina, señor. Ah, perdón, penicilina. Es más, tiene calcio. Y ese calcio hace que pueda, digamos, si tú estás mal de los pesitos, tienes reubatismo. Ok, escuchen ahí a los trabeleros. Te embarras con todo el barro. Ahí estoy poniendo imágenes de las personas embarrándose con ahí de barro. Dentro de la laguna existen unos barros negros. Eso te lo colocas en todo el cuerpo y te expones por unos 30 minutos aproximadamente. Ah, ahí, hasta que se seque. Ya. Vas a sentir como un cierto escosorre en tu piel. Eso quiere decir que ya estás haciendo efecto en tu casa. Pero se recomienda que las personas de edad, por ejemplo, que ya, por ejemplo, Nelly, que pronto está por cumplir 80 años, se recomienda que ella... Vas a traer, vas a traer. Puede venir aquí con toda su familia, ya, y pasen un día bonito, se embarran con todo este barro negro. Y bueno, amigos, nosotros no nos vamos a meter porque todavía tenemos que ir a las otras lagunas, tenemos que ir a la playa y tenemos que grabar más contenido. Y aún a dos cuadras, como Quién va hacia la playa, encontramos la laguna La Mellicera. Dicen que estas aguas son recomendadas contra la esterilidad, artrosis degenerativa, poliarticular y el raquitismo. Según la leyenda y los pobladores, la mellicera tiene virtudes contra la impotencia sexual. También dicen que los mellizos que nacen en esta zona son resultados de la laguna. Travelleros, estamos aquí en la laguna Mellicera. Nelly, ¿acaso quieres tener mellizos en un futuro? Sí. ¿En serio? Quiero tener mellizos, solo que me hace falta una pareja. Estamos buscando candidatos. Candidatos, por favor, candidatos. Bueno, Sheila, vas a sumergirte en estas aguas milagrosas. Sí, ahí te va. Bueno, travelleros, las chicas. En busca de mellizos. En busca de mellizos, aquí hay una mellicera. Oigan, amigos, el ingreso es totalmente gratis. El agua se ve un poco turbio y peligroso, pero bueno, ya que hemos visto que las personas sí se están metiendo, así que estamos siguiéndolas, porque si ellas se meten, nosotros también. El agua está caliente, está caliente. Además, tenemos la piscina para nosotras solas. Así que, bueno, Nélida dice que está buscando mellizos, va a ser la primera en ingresar. Me hace falta una pareja. A ver, dame la mano. Escríbanme al Instagram. Ya sientese, señora, por favor. Bien, este año es el año de la putería de Nélida. Aquí les va algunos alcances que hemos podido rescatar, observar en estos minutos que hemos estado aquí en la laguna. Primero, el agua es caliente. Tiene zonas en donde es bien, bien, bien caliente. Y es salada. Saladísima. Bueno, tiene esta colorización verdosa. No sabemos si es que va a ser efecto. Si es que alguna de las usual empresas tienen mellizos, sabrán que fue por la laguna de aquí. Bueno, atrás hay una pareja que ya está, pero en acción. Son por los cuatrillizos. Aquí han dicho. Ellos están buscando los cuatrillizos. Acá nomás humildemente queremos mellizos. Humildemente queremos centrarnos solas nomás. Otra cosa interesante, amigos, es que no sé cómo explicar, pero el agua es como si te elevas, o sea, tu cuerpo está ahí y el agua te sube, te sube, te eleva. No te vas a salir del agua también, ¿no? Está muy refrescante, amigos. Pero bueno, este ha sido nuestro paso por la mellicera. Lo que van a ver en estos momentos, trabeleros, es el humedal de Chilca. Un punto turístico nuevo e incluso desconocido para los mismos pobladores. Un tesoro que los amigos chilcanos poseen y todavía no se han dado cuenta. Ok, trabeleros, luego de haber conocido más sobre la historia de Chilca, ya hemos empezado con nuestro recorrido turístico. Así es, te comento Sheila Cani y para todos los trabeleros también. Este es un humedal artificial que se ha creado cerca de 3 a 4 años solamente. Incluso los pobladores del mismo Chilca desconocen de este lugar. Está a orillas solamente del mar San Pedro. Aquí podemos encontrar estas aves que lo hemos visto durante nuestros viajes, que son las Parihuanas. Está hermosísimo este lugar. Hay una investigación que es a largo plazo, que aquí se podrían encontrar cerca de 56 especies de aves. La mitad serían migratorias. O sea, imagínate el gran potencial que tiene este lugar. Otro detalle muy importante también es que por ahora el ingreso es totalmente libre. Recorren trabeleros que para llegar pueden tomar una mototaxi. El pasaje, el costo es de 3 soles. Las combis no llegan hasta aquí, amigos. Ahora, Nelly ya mencionaba que estos humedales tienen potencial turístico y lo confirmamos. Es muy bonito. Lo único malo que hemos visto aquí es el tema de la contaminación, el tema de la basura. Hemos visto nuestros alrededores, botellas, tragos, hasta preservativos hemos encontrado. Entonces... El lugar es romántico. ¿Para qué? Ya es muy bonito para venir en parejas. Pero también no se pasen, pues, trabeleros. ¿Cómo van a dejar ahí su preservativo? Y no solamente eso, amigos, sino también la basura. Si ustedes van a venir, les invitamos, por favor, a que sean turistas responsables. Sean trabeleros, viajeros responsables y no dejen su basura. Y este llamado de atención también es para las autoridades de Chilga, amigos. Por favor, hay que ponerse manos a la obra y trabajar por este recurso que tienen. Que a la larga es muy beneficioso para todo el pueblo. ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí, ahí tienen un potencial turístico inimaginable. Así que pónganse a trabajar. Mientras elaborábamos este video, se contactó con nosotras David Montes, biólogo veterinario quien viene estudiando la zona desde hace varios años atrás. Él nos contó que el humedal llegó a tener una extensión de 1.5 kilómetros y que actualmente por acción de personas se ha limitado a un kilómetro. Además, este es un ecosistema no natural formado por la desembocadura de las aguas tratadas en las pozas de tratamiento de aguas residuales en la zona de playa. Con el paso de los años, se ha formado y desarrollado, permitiendo el crecimiento de diversa vegetación. Y con esto, el asentamiento de aves y otra fauna, como lagartijas e insectos, y otros invertebrados que aún faltan estudiar. También se han formado pequeñas islas de vegetación, las cuales son aprovechadas por diversas especies, como sitios de anidación y refugio. De igual manera, los cuerpos de agua ofrecen alimento a diversas especies de aves. Y bueno amigos, seguimos por acá. Hemos ido a otro punto del humedal. La realidad es la misma, seguimos encontrando basura alrededor. Pero por favor, miren el paisaje, se ve muy bonito. Y bueno, es triste, pero justo los chicos acaban de encontrar algo muy curioso por ahí. Bueno, el humedal transmite vida. Y no solo transmite vida, sino también que hay vida aquí. Miren, acá tenemos unos tomatillos silvestres. Ahí está. ¿No eran mis peros? Son unos tomatillos. Estos son tomatillos y esos son los aguaimantos. Ah, claro, y acá tenemos aguaimanto, por ejemplo. Increíble. Y miren cómo crece la fruta alrededor de la basura, amigos. Es pero insólito. Es bien triste, ¿no? Así que por favor, igual si es que ustedes van a venir, no vayan a hacer opas, no dejen tampoco su basura. Urge que las autoridades pongan más interés en el cuidado y manejo de este ecosistema. Así que si algún responsable de la municipalidad de Chilca está viendo este video, los invitamos a que tomen cartas en el asunto. De igual manera a la comunidad y a los turistas. Recuerden, trabeleros, que todos somos responsables en el cuidado y protección de nuestro medio ambiente. Ahora nos toca visitar uno de los lugares preferidos para observar. Estamos hablando nada más y nada menos que la playa Yaya. Este es uno de los balnearios más populares para los veraneantes. Aquí acuden grupos o personas para acampar y observar ovnis. Se dice que es un lugar escogido por seres de otros planetas para comunicarse con personas de nuestro planeta. E incluso tienen una fecha para celebrar este día y es el 2 de junio. También hemos visto que en esta playa se puede encontrar estacionamiento, restaurantes, alquiler de sombrías y sillas. Bueno, trabeleros, lo que también hemos visto es que no hay muchas personas como lo sería, por ejemplo, Aguadulce. Que todo está repleto. En Chilca no es el caso, amigos. Ahora, hay algo que sabemos que también nos van a preguntar referente a la comida. ¿Cómo es la nuez? Les contamos que hay restaurantes. No hay muchos, pero sí hay como para que puedan elegir. Hemos preguntado por ahí y los platillos van desde los 30 soles, 40 soles. Obviamente acá sale su rico sedichito. Frente al mar y con esta vista pues cae a pelo. También hemos visto que pueden venir con sus mascotitas, o sea, con la bendición. Esta playa es pet friendly, lo que significa que puedes venir con la bendición. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción. Lo que nosotros, amigos, vamos a hacer ahora es ir a almorzar. No vamos a comer aquí en la playa. Ustedes se preguntarán por qué y es que los amigos de Don Manrique nos han invitado para almorzar. Así que no vamos a desaprovechar la invitación y nos vamos para allá. Esta es otra opción si es que no les gusta el ceviche como a Nélida, por ejemplo. Pueden aprovechar y almorzar otra cosa. Ahora sí, vámonos para allá. ¡Hacuchi! Y ahora, trabeleros, estamos acá con nuestra amiga Claudia que nos ha traído un refresco, pero no es cualquier refresco, ¿cierto, Claudia? Exacto. Le llamamos el refresco terrícola debido a que es un mix de hierbas secretos. ¿Ya? Que no podemos revelar igual que los etnis, ¿no? Porque estamos aquí en Chilca y es un lugar de muchos misterios. A ver, ¿qué tal tu refresquito? De otro mundo, chile, Claudia. Me voy ya. Está bueno, está bueno. Y ahora sí, ha llegado mi momento favorito del día porque es la hora del almuerzo, trabeleros. Nosotras no estamos en Chilca. Hemos salido, estamos como a 3 o 5 minutos en auto. Exactamente esta es la entrada hacia Chilca y hemos llegado al restaurante campestre Don Manrique. Ari, Sheila, Kenny, mira, nos han traído estos dos combos. Mira, por acá se llama este combo que es Don Manrique, en honor al señor, que son comidas calientes. Y aquí, en honor a la señora Lolita, este combo se llama Lolita y son comidas frías. Los precios van desde los 60 soles. Por ejemplo, este combo está a 60 soles y el de acá está a 70 soles. ¿Qué es lo que incluye la ronda Don Manrique? Don Manrique, viene su carapulcra, papa la huancaína, arroz con pato. El pato es un cuarto de pato. Tenemos caucao. Caucao y el combo de Lolita, pues está su cevichito, su caucita, su arroz con marisco, su chicharroncito. O sea, ya imagínate. Entonces, ellos también ofrecen desayuno y almuerzo. Igual, los precios van desde los 25 soles en adelante. Así que ya si ustedes también quieren darse ese gustito. Les dejamos esa opción. Si es que tienen por ahí un poquito más de presupuesto. La verdad es que está delicioso. O sea, ya hemos nosotras desayunado aquí y ahora nos toca almorzar. Y de verdad que tiene una pinta, pero que se nos hace agua la boca. Así es. Así que los invitamos, caballeros. Acá les estamos dejando igual toda la información, el número de celular. Y nos ha recibido con mucho cariño. Así que totalmente recomendado, amigos. Y bueno, vamos a empezar de una vez porque... Miren todo lo que tenemos por aquí. ¡Miren como Sonchi! Algunos centímetros más tarde. Bueno, luego de un delicioso almuerzo, miren cómo ha quedado todo. Los restos fósiles de la comida. Y Sheila en este momento. Es el refresco terrícola. Uy, no, pero acá tenemos... ¡Un ovni! ¡Un ovni! Carlitos, ¿cómo has llegado acá a Chilca? La mística me llama. ¿La mística? ¿Quién es la mística? ¿Es una mujer? ¡Aponsado! ¡Qué cosa, qué cosa! A ver, Sheila se dispone. ¡Trobras! ¡Bemida! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Lo que ustedes ven volando no es un ovni, sino es una mosca. ¡No hablen, no hablen! ¡No, buena mosca! ¿Qué tal, Nelly? ¿Tú estás con tu postre ya? ¡Ah, sí! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿De qué sabor es? No sé, pero es muy lindo. Uy, no tienes alcohol. ¿Cómo que no va a tener? Si es hecho de leche. Bueno, leche, vainilla, caramelos, chancaca, de repente. Por eso, el Chacrerito va a tener una secuencia del Chipsito. Para que puedan tener un poco más de información. Ya, creo que ya tengo el programa, ya. Carlitos, ¿se vienen cositas muy pronto? ¿Se vienen cositas? ¿Cómo qué? Es que todos los influencers dicen, se vienen cositas. ¿Se vienen cositas? Barriga y Enacora, son contentos. ¡Ah, sus trabeleros! Chilca es uno de nuestros vecinos favoritos cerca a Lima. Porque prácticamente acá encuentras de todo. Empezando por su rica gastronomía, su cultura y obviamente los lugares turísticos que tienen. Pero, para terminar el video como se debe, no podíamos irnos de Chilca sin antes probar sus ricos heladitos. Y bueno, trabeleros, vamos cerrando el video de hoy, pero si es que has venido a Chilca y no has comido tu heladito, entonces no has venido a Chilca, amigos. Tienes que probar. Porque es indispensable. Por ejemplo, por acá tenemos este heladito que se ha pedido la Chilacani sabor lúcuma y de higo. Típico, la fruta típica acá de la zona. Claro que sí. Y justamente estamos en uno de los pioneros en una heladería artesanal Iti, así que está cerquita la plaza. Al costado de la iglesia para ser más exactos. Y bueno, nos cuentan que los helados van desde los 3 soles, una bola, dos bolas, cinco soles. Entonces, si tienen muchísimos sabores como lúcuma, higo, guanaba. Tiene cerca de 28 sabores. Ya ustedes podrán elegir el que más gusten y disfrutar de esos ricos helados. Nosotros vamos a disfrutar de nuestro heladito, aquí cerca de la plaza. Nos despedimos de este video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y vengan, vengan a visitar Chilca, amigos. Está cerquita a Lima, tan solo una hora para poder disfrutar de la gastronomía, de sus paisajes, de la gente que es muy amable, así que están totalmente invitados. Y de su rico heladito. Claro que sí. Nos vemos en otro capítulo de Tupanachicama. Bueno, amigos, no teníamos previsto momento OPA, pero... Amerita, amerita. Amerita, así pasa cuando sucede. Contexto. Estábamos grabando la última toma aquí de la iglesia con el dron. Estábamos grabando con el dron y de pronto Carlitos se retrocedió más de lo debido y el dron se quedó atrapado en la punta, en lo más alto de la copa de este árbol. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es pensando cómo lo vamos a bajar porque está bien arriba y está bien metido. Están los bomberos, queremos llamar. Sí. Lo chévere es que por ahí están los amigos de la municipalidad que les estamos comentando lo ocurrido y pues veamos qué se puede hacer. Ahí están haciendo llamaditas. Y veamos es que los amigos de la Muni pues nos pueden apoyar. Queremos una escalera de algún bombero, un electricista o algo porque estamos preocupados por nuestro dron. Es más, Carlitos se ha querido tres paris. Oh, la otra alternativa sería que Carlitos se suba, pero la verdad, pucha, amigos, sí está bien alto. Entonces, veremos qué pasa. Seguiremos informando. Acaban de traer esta escalera de madera que claramente solo ni siquiera llegó a la primera rama. Esa está arriba. No, no, yo estoy llamando a los bomberos, por si acaso ya. Ok. Llamen a los bomberos. Ahora sí, pues ahora sí. Seguimos esperando, amigos. Ya ha pasado como 15 minutos. No tenemos respuesta. Bueno, trableros, estamos ahora en la fase de... Hemos pasado por la primera fase que es tranquilidad. Estamos ya en la segunda fase de buscar culpables. Sheila es culpable. Puede ir acá. Sheila debió ver como un búho dónde está él. Yo, dice. ¿Dónde está el dron? Sheila era la asistente. Yo solo me paré a tu costado, Carlos. Lo que tenías que pararte es a unos metros para ver si el dron no... ¡Muere! Porque tú le has pedido, Carlitos, una ultimita le has dicho. ¿Y ya estaban las tomas ya? ¿Ya estaban las tomas? Ya estaba ya. Faltaba una toma, no. Es que Sheila te quedó sacada. Culpo. O no, hay que llevarla que suba de una vez a otra. ¿Qué es otro que se le ocurre volar debajo del arco? Seguíba buscando culpables. Trableros acaban de traer otra escalera. Que ya si con esto no la hacemos, ya no sabemos cómo lo vamos a bajar. Ahí van, ahí van a ayudar. Bueno, manos a la obra porque esto no se va a hacer solo. Estamos empezando a medir. Hasta la mitad al menos llegamos. No sabemos qué vamos a hacer con la otra mitad. Lo más probable es que trepar o sacudir el árbol. ¡Guau! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Casi! Un poquito más de la mitad. ¡Más, más, más! ¡Todo, todo! Trableros, la escalera no fue suficiente. Así que los muchachos fueron a comprar un palo de unos 5 o 7 metros. Y parece que sí, ah. Parece que sí. Ya estamos como una hora acá. Parece que va a caer. ¡Ah! ¡Caño! No, no se hizo nada. ¡Cuidado con el palo! Todos olvidamos a Margarito. Ok, a ver, veamos. ¡Ahora de espaldita! Sí. Sí. El gran, lo bueno que es. ¿Funciona? Es la pregunta. Sí, está bien. Se salvó. Se salvó. Cuántas caí. De espaldas. ¡Chamán! Sí, sí. Gracias a Margarito. Se logró, amigos. Sí, logró. Bueno, trabajadores. Como vieron, se logró. Se pudo rescatar el dron. Ahí está carritos. Han tenido que pasar como una hora y media. Muchísimas horas después. Casi dos horas, pero se logró. Queremos agradecer a los amigos de la Municipalidad de Chilca. Ahí está el amigo que se trepó a las escaleras para poder sacar el dron. ¡Gracias, amigos! Se pasaron lo máximo. Increíble. Se logró. Así que muchísimas gracias a los amigos de la Municipalidad de Chilca. Porque ya estábamos pensando en dejar ahí el dron. Ya, como pago aquí a los ovnis. Pero se logró, amigos. Así que, bueno. Eso fue todo con el momento, papá. Sin querer, queriendo, salió. Así que... ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!